Florida está bajo alerta departamental en medio de una creciente histórica. El Comité Departamental de Emergencia declaró la situación. Desde la jornada del martes se registran lluvias en Florida. El comité reportó más de 100 personas evacuadas de sus hogares, pero el número de autoevacuados se estima en cerca de 1.000. El SECOED actualizó los datos a las 8 de la mañana de este lunes. Hay puntos en el departamento que ya superaron los 200 milímetros acumulados y lugares donde, por ejemplo, cayeron más de 190 solo en un día. Hay 35 pasos cortados. Lamentablemente, OSE tuvo un corte en el suministro de agua potable que utilizó con reservas, ya que el agua llegó a la planta potabilizadora donde se buscó restablecer la energía eléctrica a la brevedad durante la madrugada. El intendente Guillermo López debió habilitar incluso el estadio desde julio, donde había un campeonato deportivo. Luego, la operativa logró centralizarse en el pabellón de deportes. Durante gran parte de la jornada del domingo hubo cientos de personas que comenzaron a movilizarse por sus propios medios y por prevención. Es que, como no había ocurrido, la creciente se extendió en zonas que antes apenas había afectado. Algunos vecinos contaron que desde el año 1998 no se registraban evacuaciones en una zona junto a la Rambla Costanera. Lo mismo ocurrió en el barrio San Cono y Aguas Corrientes, donde muchos no esperaron, y se retiraron por prevención en las calles Rodó, Corallo de la Costa, Berro y Tuzangó, Pacheco y Oves, 18 de Julio, Sufriategui, Achín, Spielman, Gardel, España, Murgiondo, Lavalleja, Flores y Tuzangó, Herrera, Rivera y 33, entre otras zonas. El jefe de la estación de Inumet en Florida, Luis Martínez, había anticipado que la situación podía complicarse. Lamentablemente, los pronósticos indican más lluvias para las próximas horas, apuntó. Tanto en Capital e Interior, el departamento tuvo caída de granizo, lluvias intensas, actividad eléctrica e incluso chaparrones de muy larga intensidad en varios puntos. Martínez dijo que las advertencias, tal como indica el organismo, marcan la persistencia de las precipitaciones y tormentas para gran parte de la región. En cuanto a los evacuados, hay 53 mayores y 40 menores en Florida. Ese es el registro oficial difundido por las autoridades. Se estima, no obstante, que hay un número significativo de autoevacuados. En 25 de agosto, el número alcanza a los 79 desplazados. En la localidad sur, además, se espera que el número se eleve en las próximas horas. Tanto en 25 de agosto como en Florida, todas las unidades coordinadas y las instituciones que integran el Centro Coordinador de Emergencia atienden a las personas con la asistencia de ropa, comida y todo lo necesario para mantenerse mientras están fuera de sus hogares. El río Santa Lucía Chico se ha mantenido con una intensa creciente por cuatro días. El nivel llegó a un máximo de 9.34 metros y, peor aún, se mantuvo así por varias horas del domingo. Fue recién sobre las 22 horas cuando empezó a bajar y la última medición a las 8 fue de 8.69 metros. El domingo fue una intensa jornada de trabajo luego de más de tres días de tareas que ya venían en crecimiento, según destacó el jefe coordinador, Cono Arrúa. ¡Gracias! ¡Gracias!